Música Estamos en entrevista en televisión por cable CNXN Nosotros somos la tuna imperial ¡Ya lo vi! Música Pues bien, qué bonita, estamos en Chaco, Estado de México Me complace acompañar a uno de los grupos más importantes en materia cultural Y es la tuna imperial Muchas gracias muchachos por habernos en este espacio Vamos a presentar a todos ellos, vamos a empezar por las damas ¿Cómo se nos dice? Guadalupe Ramos Guadalupe es de Copotitlánquero, ¿verdad? Exactamente Ahí nos va a tener ocho, ¿verdad? Siempre, todos los días Ok, vamos con este... Tú tocas el... Bandurria La Bandurria Ahorita vamos a presentar todos los instrumentos Continuamos Domingo Rojas, yo soy de Chalco De Chalco ¿Y tú? Mi nombre es José Luis Dígas, originario de San Martín, Coctalpa Perfecto Yo soy Liliana Martínez, originaria de San Martín, Coctalpa De Chalco Perfecto Y con el director musical Mi nombre es Alfredo Alcántara y soy originaria de aquí de Chalco Todo el día Vamos con el contrabajo Mi nombre es Omar y soy de Chalco Ok, continuamos Ángel Alfaro, originario de Chalco Ok, continuamos por aquí José Juan, del poblado de San Martín, Coctalpa Rodrigo Sallago, de San Martín, Coctalpa José Luis de Valle de Chalco ¿Qué tal? Jorge de Ixtapaluque Jorge de Ixtapaluque Eduardo Sallago, de San Martín, Coctalpa El ferido de las mujeres de señores De la bevre canción de camino Y por verte en el signo Menos de nuestros cantores Obligados Trabajo de Joles Menos de las mujeres de San Martín Nadie me puede negar Este juego es el marido El fronquero de San Martín, Coctalpa Porque no me lo faltará Rebozó 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!